Mi nombre es Elzo Miguel Melo, profesor adscrito de la Escuela de Administración, Conteoría y Mercadeo. Soy economista, administrador de empresas de la Universidad de Santo Tomás, tengo una especialización en finanzas privadas de la Universidad del Rosario, soy máster en gestión financiera de la Escuela de Organización Industrial de España y actualmente desarrollo una maestría en alta dirección con la Universidad Rey Juan Carlos. Mi experiencia pedagógica me ha permitido desempeñarme en dos grandes áreas, la primera competencia gerenciales y la segunda es en la parte financiera. Actualmente desarrollo dos investigaciones, la primera innovación pedagógica para la formación de competencias gerenciales a través de la estrategia Blender Learning y la segunda medición del impacto de los procesos de gestión humana como insumo para la toma de decisiones estratégicas del negocio.